Aquí estamos en el edificio de Student Union. Vamos a ver lo que van a hacer los estudiantes de SUNY New Pots en el día de San Valentín. Echémosle un vistazo. ¿Y cuáles son tus planes para el día de San Valentín? Bueno, para el día de San Valentín mis amigas y yo vamos a hacer una cena, todas las solteras de mis amigas. Y vamos a cocinar y vamos a hacer un postre con fresas y chocolate. ¿Qué te gusta del día de San Valentín? Los colores rojos, rosado, el chocolate, las flores. Me gusta este día porque hay muchas decoraciones y uno se recuerda de uno darse cariño a los que aman. Mi parte favorita es ver todas las parejas y ver lo que hacen y el amor que comparten, es bien bonito. ¿Y qué es tu parte favorita de estar con tus amigas en este día? Pasarla bien, hablar de diferentes momentos, hablar de diferentes relaciones que teníamos en el pasado y por qué no trabajaron y por qué estamos alteras ahora. ¿Y cuáles son tus planes? No tengo planes, tengo clases a las 3 y alguien me dijo que me tenía una sorpresa, pero no sé a dónde voy. No tengo idea. ¿Cuál sería tu regalo perfecto o ideal? Me gustaría algunas flores, pero flores que están bien sembradas que no se van a morir después. ¿Quieres un regalo y cuál? Quiero flores, rosas, rosas blancas. ¿Cuál es el mejor regalo que te dieron a ti en el día de San Valentín? Creo que hace como dos años vino alguien a mi puerta, tocó y se fueron y dejaron rosas y chocolates en el piso sin yo saber quién era. Me gustó ese regalo. Muy romántico, gracias. Gracias. Bueno, ahí está. Eso es lo que van a hacer nuestros estudiantes aquí en SUNY New Pots y como vimos muchas mujeres están esperando sus regalitos. Atrás con ustedes.